En el programa pasado, conociendo que había fallecido Alicia Andrade, hicimos un reportaje pasando pasajes en los cuales Alicia Andrade nos hizo reír y mucho. Esta semana, Alonso Gamarra estuvo con la familia de Alicia Andrade, donde recordó no solamente al personaje, a Doña Cañona, sino al ser humano. Con él va el reportaje. Érase una vez, en la risa de todos los peruanos, que una dama de verbo filudo y chispa picante se hizo inmortal. Vienes de la procesión del señor de los milagros. ¿Por qué? Por el turrón que trae, pues. La he pasado, yo de puro, ¿viste? Dejé ahí mi bolso. ¿Por su bolso? Sí. Vaya, uno de, con dibujos sin caicos, rojo, que tenía un peine, que tenía una limita de tributaria. La arenete. Y una vaina de Fonavi. Ay, ay, ay. ¿Ya? ¿Tú la viste? No, no le he visto, señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pájaro, frutera. Ya nomás. Fuera de acá, pesuniento. No te hagas la estrecha, pues, Alicia. Pero déjame que algo estrecho tenga. La eternidad y Alicia Andrade se encontraron hace una semana, cuando la gran señora de nuestro humor se despidió una mañana de agosto para jamás dejarnos. Un domingo de invierno en el que la memoria se transformó para siempre en viva risa. Si mi padre se levantara de su tumba. Si se levantara, te juro que de un zapatillazo lo vuelvo a enterrar al viejo. ¡Vamos a ver risa! Ella siempre fue alegre. Yo nunca vi a mi mamá de mal humor. Siempre estaba contenta, feliz. Y como le digo, esos momentos tan dolorosos para nosotros. Cuando nosotros conversamos y nos acordamos de ella, todo es risa para nosotras. Cuando viene la ambulancia, estaba, supongo que estaba Gabi, ¿no? Pero no estaba, está echada allá en la camilla. Y dice, a mí no estaba abajo. Y yo digo, no, tienes que venir Rosa, porque de repente me van a violar. Mira, en la ambulancia. En la ambulancia. Adelante, compadre Chumpeque. El rey del queque. Ahora me he dedicado a la aviación. ¿Sí? Ay, qué gracioso. ¿Qué va a ser el rey? ¿Qué debe pasar? Justamente, este, lo estábamos esperando. ¿Está con dos, comadre? ¿Está con dos? Estábamos aquí con Gallo Triste esperando. Ah, ya. Este, ¿sabe, comadreita? Sí. Venía a pedirle una gauchadita. ¿De qué se trata, compadre? Quiero que me acompañe usted, comadre. Sí. A comprar una cama. ¡No! Porque recordarla es volver a reír junto a ella. En los próximos minutos recorreremos algunos detalles de la historia nunca antes contada de esta grandísima actriz peruana. Estas fotos mi mamá no mostraban, ¿no? Pero bueno, mi tía quiere mostrarla porque es el que aparece tan linda. Esa es la primera comunión. ¿Esa es la primera comunión? Sí, aparte mi mamá les haré bien, se los da con sus cosas. Ah, sí. Ya me han mandado ni una foto. Aguanta, hay otro microbus. Pero te muevas, chuchu, porque te rompo acá, ¿ah? Sí, señora, ustedes venían a tomar un camión, pues, señora mía. Pásame, ¿ah? Cachimba, no, amigo. Sí, pues, este, sí. Ya, pues, pague su pasaje y suba, señora. Un pasaje. ¿Cómo? ¿Qué te dijiste ya? Ah, ya te conozco, después no me das el vuelto. Pague, nomás, después lo voy a ir vuelto, señora. Pase, pase, pase. Pase, sí. Pase, sí. Pare pericote tienes tú ahí. La tiene, ya, 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 está bien, ya. Este, después lo voy a ir vuelto, señora. Cuidadito, ah, cuidadito, con hacerme el avión, ah, porque te conozco, te tengo bien marcado, chulito. No se preocupe. A ver, rapidito, nomás. Ya, 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 ya. Oye, a mí no se me prenda, chuchu, porque te rompo la cara de un cabezazo. A nosotras, a los nietos, a los chicos, nunca nos permitía hablar alguna jerga. No podíamos hablar. Uy, se molestaba. Ella decía que ella hablaba jergas porque ese era su trabajo. Pero que nosotros no debíamos hablar así. Ella no quería, nunca hablábamos nada de eso en la casa. Ni misura, nada. Ella sí era, que tenía su bien, que tenía sus cosas. Pero nosotros no podíamos. Si sigue siendo mi reina. Cuidadito, cuidadito, mira. Cuidadito, mira, que yo me he partido bien rápido y yo estoy bien pichín, ah. Está chimpas conmigo, no, ah. Pero si tú eres la reina de mi corazón, tú sabes que eres todo para mí. Acuérdate que la primera vez que te tiré lenteja y cuando pesaba 50 kilos velos, te puse. Y ahora sí, toda redondita, te quiero mucho más todavía. ¿Tú qué dijiste? Es que ya me pajariaste. ¿No? Muy bien. Con esa lúcuma, ya me quemaste la pestaña, pues hijito borracho, ¿qué va a estar? Todos le decíamos mamá, a ella no le gustaba que le damos abuela. Todos le decíamos mamá, mamá Alicia. De carácter muy fuerte, muy amorosa con su familia, muy protectora. Cuando pasaba cualquier cosa, algo probablemente de nosotros, ella decía, no importa, acá tienes a tu madre. ¿No te das cuenta que la víbora de tu mujer cada día me trata como si yo fuera un trapo de cocina? No digas eso, mamacita. No digas eso, mamacita. Con su papel de víctima ya te convenció tu madre. La tuya también sufriría como sufro yo. ¿Ves? ¿Ves que es una cínica? Pero Pilarcito... ¡Te digo que no me toques, Lucas, idiota! ¡Pero Pilarcito! ¡Ahora mismo! ¡Ay, me lo pico, mi tío, papá! ¡Casi, casi, casi! Alicia Andrade Rossi nació en El Callao hace 85 años. Cuentan quienes mejor la conocieron que desde niña soñaba con ser artista. Era decidida y de carácter inquebrantable y por eso, siendo todavía un escolar, se integró a un elenco cubano de variedades. Luego sería actriz de radionovelas, pero sus primeros éxitos los conocería algunos años después en el mundo de la música. Cuando nuestra querida Alicia fue una bella cantante internacional conocida como La Cholita Linda del Perú. Esta es la Cholita Linda del Perú. Esto es cuando graba... Sí. Fase de cantante. En Ecuador, no. De cantante. Esto es como cantante. Esto es también como La Cholita Linda del Perú. Sí. Cantante. Como cantante, Alicia recorrió países como Colombia, Argentina y México. Grabó un disco de 45 y hasta un long play con el célebre trío Los Paraguayos, con quienes cantó incluso en guaraní. Era una mujer enérgica y sumamente atractiva y tal vez por ello el amor, al parecer, siempre le fue intenso, pero esquivo. Alicia, cuéntame tú. ¿Tú siempre fuiste así un poco gordita? No, querido, yo tenía un cuerpo de locura. ¿Te has casado cuatro veces de verdad? Sí, querido, realmente sí, no es broma, me he casado cuatro veces. ¿Fueron peruanos los cuatro? El primero sí, peruano. ¿Y los demás? Extranjeros. Ah, extranjeros, ¿eh? ¿Y es verdad? Coreano, argentino, colombiano. ¿Y cuál era el mejor? ¿Cuál era el que mejor se portaba? Con el que no me casé un paraguayo lindo. ¡Uy! O sea, que una lasaña, un marido, una lasaña, un marido y así. ¡Claro! Pero lo importante es que uno es feliz. Eso no importa. Uno trataba de ser feliz a su manera. Fue precisamente al regreso de una gira como cantante que Alicia Andrade se acercó un buen día a Panamericana a probar suerte, buscando una oportunidad como actriz dramática. Venía de una gira mundial, de cantar con un argentino. Era muy hermosa, no era gorda, muy buen cuerpo, no era cómica. ¿No era cómica? No era cómica. Quería ser actriz de novela. Y yo era jefe de promociones, relaciones públicas de Panamericana Televisión. Y yo le sugerí que íbamos a hacer un programa con Tú Leolosa. Y que ahí sí había sitio como para poner, pero tenía que hacer chistes y cosas. Alicia no solo aceptó incursionar en la comedia. Desde sus primeras líneas, la novel humorista demostró tener una gracia y talento extraordinarios para arrancar Carcajada. Al mismo tiempo que entró a la televisión, ingresó también al Café Teatro, donde dio vida a uno de sus primeros y más recordados personajes. Él había creado un personaje especial que se llama Putilín de la Vaina. ¿Cómo se llamaba? Doña Putilín de la Vaina. Entonces, como el Teatro de Equipe está en la cuadra 13, el Teatro de Equipe en la cuadra 9, entonces las próstices estaban más allá. Entonces, su entrada al esqués, cuando yo comenzaba a anunciar ciertas cosas, y entraba peleándose con el boletero. Yo estaba diciendo, señores, esta noche vamos a presidir. ¡Ah, suélteme, carajo! ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? decía yo arriba. ¿Qué está pasando? ¡Ah, déjeme entrar! Sus papeles, ah, mis papeles, abriba su carterón, sacaba papel higiénico. Tenía una chispa, tenía escena, y le aventaba, yo le hacía un skate de 10 minutos, y lo duraba 20 o 25. Fue por aquellos años, cuando la bella Alicia comenzaba a brillar en la televisión, que sus trajes empezaron también...